Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ya chicos y chicas ha llegado El momento decisivo y como siempre Acompañado por God, muy buenas tío Muy buenas, que ganas tenía De que ganaran los playoffs, ya los partidos de verdad Y quitarnos tanta pachanga que ha habido en grupos Si, la verdad es que ha habido una auténtica pachanga Han habido sorpresas, algunas Esperadas, otras bastante inesperadas Que ahora comentaremos sobre todo El desastre de Virtus Pro No me lo recuerdes, no ha pasado Es que los dos somos de Virtus Ya está, ¿no? Bueno, al menos les han invitado Al torneo este de Starladen Y a Katowice O sea, si vale, siguen invitando al menos Pero en definitiva chicos y chicas vamos a hacer el piquen Como sabéis ahora se hace todo Del tirón, desde cuartos de final hasta la Final, como digo hay buenas sorpresas Aún podemos conseguir el logro Así que God, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, chicos, let's go Y como estáis viendo a continuación Ya estamos en este caso En la puntuación para ver Como vamos De hecho chicos y chicas No vamos tan mal Tenemos 17 puntos Fijaros, compartimos aquí con Stacks Muy un poquito por debajo Estamos en el 37% No estamos tan mal Como la gente piensa Y vamos a ver Que es lo que ha pasado El 3-0 SK falló Contra Face Es el... Los cruces, ¿no? Si hubiera tocado SK Contra Quantum Bellator Podríamos haber hablado De ese 3-0 SK Pero los cruces decidieron Que Face se enfrenta a SK Y luego Quantum Bellator God Que sin duda alguna Es la sorpresa De este Major Si, yo creo que Lo de Quantum Bellator Fire Me va a perseguir Porque ya he dicho Por actividad y por pasión Me parecía el peor equipo Desde la previa Y al final lo tenemos Leyenda Un equipo que está sorprendiendo Porque está luchando mucho Por lo que he visto En los resultados Es un equipo Que o pierde de paliza O una vez llegan A un 12-12 Un 13-13 Se vuelve muy peligroso Y se está llevando Todos los partidos así O sea que no hay que Infravalorarlo nunca La remontada Maus Sport Brutal, ¿no? Tremenda Y también hay un porcentaje De choque Por parte de Maus Porque no se te puede ir Un 13-2 bajo ningún concepto Pero el ánimo De los jugadores rusos El creer Que no se les ha ido El partido en ningún momento Juego también mucho a su favor Sí Recordamos también Que Maus ha pasado La primera vez Si no me equivoco God Que pasa cuarto de final Que es un equipo leyenda Hablo de memoria Y diría que sí Que sí Y ya a partir de aquí Bueno, el choqueo De Virtus Pro Increíble Y vamos a Al margen de eso Astralis ¿Qué ha pasado, God? Pues Astralis No te sabría decir Exactamente qué ha pasado Decía en una entrevista JW El jugador de Fanatic Que habían entrenado Mucho contra ellos En los días de antes Y que no habían notado Nada raro O sea que los habían visto bien Que Dupree estaba jugando bien Con el AWP Que tenían, vamos Que eran los Astralis De siempre No sé si un poco El factor mental De venir fuera de ritmo Porque recordamos Que Device No puedo jugar Los dos últimos meses Del año pasado Con ellos Y quizás hasta que se vuelva A hacer el grupo Y la piña Les va a costar un poco Es que hay que tener en cuenta Para muchos equipos Que empieza el mayor El 19 de enero Y es que Llevaran sin jugar Un partido oficial Desde noviembre Unos que incluso Desde antes Entrar en ese ritmo competitivo Es muy complicado Por muy bien preparado Que vengas Y como te tocan Cruces difíciles Como le ha podido pasar A Astralis Que se ha encontrado Con Cloud9 Que se ha encontrado Con Fanatic Te puedes ver Fuera las primeras de cambio Sin entender exactamente Que es lo que ha pasado Y bueno Destacar En este caso Tú tenías razón Tú me dijiste Fanatic Yo puse Gandhi Y se enfrentaron En ese 2 a 2 Además justo Para dejar claro Quién era Ahí tenías la razón Así que fallo mío Y destacar Cloud9 Que remonto ese 0-2 Muy bien Navi y Face Yo creo que Lo he esperado 1-3-0 3-1 Y G2 No sé si todo el mundo Se esperaba este nivel de G2 ¿Tú qué opinas? Sí que se espera Que tenga este nivel Lo que quizás no se esperaba Era que lo hicieran De manera regular Que fueran aplastando Partidos tras partido Recordamos que hicieron 3-0 en previa 3-0 en grupo O sea de momento Todavía no han perdido Un solo mapa En lo que va de competición De hecho Mixwell No para de repetir Que los ve como ganadores Del torneo Va a tener unos cruces complicados Un lado del cuadro Bastante difícil Pero viéndole Lo que les hemos visto A mí no me sorprendería Para nada A verlo en la final Por lo menos Vale Y ahora vamos A los cruces de cuartos Se lo he comentado Antes a God Detrás de las cámaras Tenemos una buena noticia Y una mala Si acertamos Todos los cuartos de final Y acertamos Solo una de semifinal Tendríamos Los 75 puntos justos Para ese trofeo De oro Si fallamos uno De cuartos de final Tendríamos que acertar Todo el resto del cuadro Así que Vamos a ir viendo Pero yo creo God Que los cuartos de final Son muy muy factibles Primer partido Face Clan Versus Mouse Sport Yo creo que está todo dicho ¿No? Sí O sea Me parecería un accidente Tremendo Que no ganara Face Este partido Además Los últimos enfrentamientos Que han tenido en LAN Los dos los ha ganado Face 1-1-0 Que fue un BO1 En DreamHack Masters Otro fue 2-1 En las finales de CS Y con el hambre Que tienen de Major Yo creo que Mouth se va a hacer Muy chiquitito Frente a Face Navi Quantum Ya ha habido un enfrentamiento Entre ellos En este caso Navi ganó sin problema Juraría que fue inferno ¿Qué opinas? Si fue 16-7 o 16-8 Yo creo que Debería por lógica Ser un resultado Incluso más abultado El que veamos ahora Porque ya Navi No se va a esconder nada Ya va a jugar con las tácticas Va a jugar a ganar Y Quantum Velator Fire Es un poco como lo que hablábamos De Vegas jugador En la fase de grupos Se tienen que acabar desinflando Ante un Navi Y en un grupo Y en cuartos Es que yo creo que No les van a dejar espacio Para esas remontadas O para esos partidos ajustados Lo que hasta aquí Ya lo de Quantum Hasta aquí lo de Quantum Que ya bastante han hecho De hecho Están ganando Fanpage Que es lo que venían buscando Ahora vamos a Yo creo El enfrentamiento Más disputado G2 Cloud9 El único equipo americano Si contaré Sé que evidentemente Que es sudamericano ¿Qué opinas? Pues estos también Se han enfrentado ya previamente En el primer partido De la fase de grupos Si mal no recuerdo Ganó G2 16-8 en caché Y yo espero que gane también G2 El problema que puede tener Que Cloud9 viene En una tendencia muy positiva Viene de remontar un 0-2 Son tres victorias Seguidas A nivel individual Son dos equipos Bastante parejos Y yo creo que se va a acabar decidiendo Y yo creo que se va a acabar decidiendo Y yo creo que se va a acabar decidiendo Porque se les olvidó defender Pero a partir de un momento clave Iban creo 9-1 ganando Y a partir de ahí Todas rondas seguidas de Faze O sea Me parece que solo metieron ¿Cuántas rondas de CT? ¿Una? ¿O dos? Me parece que dos Una y si llega La de Fallen Que hizo la triple En Main Y es que no recuerdo Una mal No sé si una o dos Pero confiamos en SK Que mínimo debe alcanzar Unas semifinales Recordamos que tiene Ese quinto jugador Y Liquid Que se ha quedado Hasta en las puertas O sea No lo he hecho al final tan mal Bastante han luchado Sí Para como estaba la cosa Al final se han quedado A una sola victoria Bueno Liquid Su objetivo era meterse aquí Aunque no fueran leyendas Ya simplemente el hecho De evitarte todo El acarreo de los Minors Posteriormente Como ya le ha pasado esta vez Para ellos es suficiente Veniendo como venían Yo creo que objetivo cumplido Bueno God Empieza el salseo Empiezan los partidos De verdad Empiezan los partidos Donde están las estrellas Yo creo que Sin duda alguna Los cuatro mejores equipos De la fase previa Sí Sin duda 2-3-0 2-3-1 Aquí FaceClan Navi Si no gana FaceClan Para mí va a haber Una desbandada De un par de jugadores Mínimo Es posible Yo en este partido Donde ya empiezo A tener alguna duda Donde ya empiezo A darle Unas pequeñas posibilidades A los rivales de Face Pues el sencillo hecho De que Face es un equipo Que sufría mucho Contra el SK Del año pasado Por el mero hecho De que en igualdad De nivel individual El factor táctico Tiene mucha importancia Aquí tenemos a Zeus No sabemos todavía Ciencia cierta Cómo llega este Navi Porque lo que nos han mostrado Es una muestra Para la redundancia Muy pequeña Para lo que se espera De ellos Pero si están A nivel individual Que están Que Simple no está mal Que Electronic no está mal Que Flammy está sacando rondas Si Zeus consigue Llevar al equipo bien Pueden poner en problemas A Face Dicho esto Face debe ser Muy favorito Y por muchas bondades Que tenga Zeus A día de hoy Este Navi Debe ser inferior a Face G2 SK Yo pienso que aquí Es donde la gente Más va a cambiar Sus pronósticos La gente habla De que Kenny Se ha recuperado Algo de ese nivel Que tenía en Titan Suficiente para parar A Colsera Para parar a Fallen Taco que está haciendo Un increíble Major También Que fue MVP En el pasado ¿Qué opinas? Yo creo que sí O sea que G2 Tiene lo que tiene que tener Para ganar SK Otra cosa es que sepa Sacarlo a tiempo Y que SK Le deje sacarlo Los brasileños A pesar del 3-1 Con el que han pasado La fase de grupos No ha sido un paseo Precisamente Fueron victorias ajustadas Contra Mouth Contra Space Soldiers Luego la derrota Ante Face Y G2 Si consigues superar Ya también El escollo de Cloud9 Y vemos ya Un G2 Que se ve a las puertas De la final Que sigue mostrando Buen juego Que tienen confianza Yo creo que puede ser El equipo que gane a SK Yo aquí tengo Serias dudas Para mí es un partido Totalmente 50-50 Sí Así que Este te lo voy a dejar En tus manos Y no me mojo He puesto a G2 Por cierto Creo que Taco Fue MVP Que me he equivocado No de la Major Sino de la final De la SL Pro League Sí De la final De la SL Pro League Vamos Del último evento Que ganó SK Que fue el penúltimo del año Así que le dieron El MVP Que por cierto Han hecho un profile Que bueno No son tan chulos Como los de antes Pero no está mal Ni tan mal Voy a poner a G2 Porque confío Y ahora vamos a hablar De una cosa God Que nos llaman mucho En España Vale Estamos de acuerdo Ahora O sea Como digo Si acertamos Todos estos Y acertamos a G2 O a Face Ya tendríamos Los 75 puntos Así que El campeón No nos renta Casi nada God Pero yo voy a poner a Face Y yo lo he dicho Voy a poner a Face No porque quiero Que gane Face Sino para agafarles Que se jodan Que pierdan Que gane F2 Que Kenny Y yo nos vayamos De copas Y hagamos Yo que sé Y que te enseñe Un poco a jugar Y que me enseñe A jugar con el AWP Que a su primo Le falta un poquito Pues yo creo God Sinceramente Que los cuartos De final Pintan muy bonitos Sí Sin duda Y La semifinal Ahí ya Como digo Los cuartos de final Pintan bonito Para llevarnos Ese trofeo de euro Y las semifinales Pintan muy bonitas De cara al espectáculo Yo creo que va a ser Un magnífico torneo Espero que Lo que queda Es espectacular Recuerdo Genial Por si no lo sabéis El viernes Se juegan Tres cuartos de final El cuarto Cuarto de final Si no me equivoco God Se juega el sábado Junto a las dos semifinales Efectivamente Y el domingo Sería la gran final ¿Dónde podéis seguir Esta retransmisión? La podéis seguir En el canal de Ilik Donde hay dropeos También hay un canal español Donde God Se ha pasado Que es el de Pito Efectivamente Y también lo podéis ver ¿De hecho vas a castear alguno? No, no Los playos me pillan En Ciudad Real Así que Lo veo tranquilito Y el canal argentino De Brecan Donde también tenéis dropeos Os voy a dejar Los tres canales En la descripción ¿Vale? Así que nada A partir de ahí Muchísima suerte Con los dropeos Muchísima suerte Con el piquen Y espero que hablemos Del primer oro Del canal Así que God De corazón Muchísimas gracias Ya van 5 Con Major Esperamos que haya La quinta valla la vencida Y chicos y chicas Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego